Señores, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente lo que les voy a contar es de, no te lo puedo creer, pero tiene varias afirmaciones por parte no solamente del presidente de los Estados Unidos, sino de otras personalidades en los Estados Unidos que aseguran que Joe Biden, primero que todo, no es Joe Biden, y ustedes van a decir, pero ¿cómo así que no es Joe Biden? En el diario Bless habla de todas las veces que Donald Trump ha dicho precisamente que Joe Biden está controlado por otra persona, pero aún más allá y más escalofriante el tema es las afirmaciones de un presentador de Fox News, uno de los presentadores más importantes de Fox News, la cadena de noticias, que asegura que Joe Biden es un holograma. Vamos a ver cuando aquí el presidente Donald Trump en una entrevista radial con el presentador de radio Michael Savage asegura que Joe Biden está siendo controlado por otras personas. Vamos a escucharlo. Escucharon ustedes mismos de la voz de el presidente Donald Trump decir que Joe Biden estaba controlado precisamente por otras personas y quien tenía el poder no era precisamente él. Luego en Sarasota, en uno de los rallies que está haciendo, Donald Trump vuelve y asegura que Joe Biden no es Joe Biden. Vamos a ver nuevamente. Y por último, el último fragmento de video que tengo para ustedes es donde este presentador tan importante de Fox News asegura no solamente que no es Joe Biden, sino que es un holograma desarrollado por computadora, el que está, digamos, gobernando a los Estados Unidos, pero que quién es el que maneja este holograma. Se hace la pregunta al final este presentador. Veamos el video. For a full year now, that's by design. In fact, it's becoming clear there is no Joe Biden. The man you may remember from the 1980s is gone. He no longer exists. What remains is a projection of sorts, a hologram designed to mimic the behavior of a non-threatening political candidate. Relax, Joe Biden's here. He smiles a lot. Everything's fine. That's the message from the Vapor candidate. Don't think too much. So who's running the projector? Ahora bien, yo quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas? Si es Joe Biden, no es Joe Biden. En fin, definitivamente esto está de locos. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao. Gracias por ver el video.